¿Qué es un museo geológico? Los Geoparques Mundiales de la UNESCO son territorios que se benefician de un patrimonio geológico destacado como recurso para favorecer las poblaciones locales, que es el eje fundamental de una estrategia de desarrollo socioeconómico a través de proyectos educativos, geoturísticos y de conservación de la geodiversidad. La declaración de Geoparque implica objetivos económicos y de desarrollo basados en tres principios básicos. A. La existencia de un patrimonio geológico que sirva de protagonista y eje conductor. B. La puesta en marcha de iniciativas de geoconservación y divulgación. C. Y la potenciación del desarrollo socioeconómico y cultural a escala local. B. Es menester destacar al investigador. Camilo Palape, geólogo del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. B. ¿Quién señala? La propuesta consiste en difundir a la comunidad de Pichilemu el valor del patrimonio geológico presente en sus costas, con el objeto de protegerlos frente a la reciente aprobación de proyectos inmobiliarios invasivos, que amenazan con la destrucción y privatización de los geositios, además de especies endémicas que habitan en el lugar. B. Entonces a cuidar el patrimonio geológico de las costas de Tanumé, Pichilemu y Punta de Logos, como propuesta de conservación del basamento y difusión de las ciencias de la tierra a la comunidad. B. Las rocas de las costas de la provincia de Cardenal Caro, más conocidas como Piedra Laja y Piedra Cruz, poseen una mineralogía y estructura únicas, que las convierte en uno de los geositios de la sociedad geológica chilena más interesantes. B. Se destacan las andalucitas de Tanumé y Sil de Punta de Logos, además las propuestas en este trabajo agregan, los esquistos azules de Infiernillo y los metabasaltos de Almohadilla de Playa La Pancora. B. Estas rocas pertenecen a un complejo metamórfico que aflora a lo largo de la cordillera de la costa de Chile, desde los 32 grados de latitud sur a los 42 grados latitud sur. Ellas se formaron a grandes profundidades y fueron sometidas a esfuerzos de gran magnitud, pues enterraron 30 kilómetros y hoy se encuentran en superficie, lo que ha llamado la atención de diversos investigadores nacionales e internacionales, quienes desde la década de los 70 buscan resolver las interrogantes sobre su origen y exhumación. Dataciones recientes indican que dichas rocas son de edad paleozoica, es decir, se formaron hace 320 millones de años aproximadamente. Infiernillo y alrededores son un verdadero muestrario de materiales y procesos naturales que registran una historia geológica, cuyos inicios se remontan a una antigüedad de más de 350 millones de años y que siguen produciéndose en la actualidad. Algunos ocurren por la acción de agentes fácilmente perceptibles, como la erosión marina o eólica y tienen lugar durante periodos de tiempo a escala humana y se denominan procesos exógenos. Otros ocurren por agentes más lentos que se desarrollan en lapsos de tiempo que se miden en miles o millones de años, además de producirse en el interior de nuestro planeta y que se denominan procesos endógenos. Los terremotos más potentes Los terremotos más potentes pueden producir tsunamis a través de una variedad de estructuras que no son detectadas por los modelos simples. El modelo básico muestra la roca por encima del límite de placa convergente que se comprime y se dobla mientras almacena energía elástica. Una vez que la fricción es superada, la placa superior se desliza bruscamente por encima de la falla causando el levantamiento del borde principal y a su vez elevando el nivel del agua de mar generando un tsunami. Esta falla de ángulo poco profundo se denomina falla inversa debido a que la placa superior es empujada hacia arriba sobre la placa que se subduce. El tsunami local que dio lugar a 123 muertes y produjo daños importantes en las poblaciones costeras. El desplazamiento de falla varió de 5 metros en el hipocentro debajo de la costa a 10 metros en la mitad del recorrido hasta la fosa. Luego disminuyó a poco o ningún desplazamiento en la fosa. Desplazamiento hacia el oeste de la plataforma continental por encima del límite de placa causó un amplio levantamiento del fondo marino. Además, el cambio en la cantidad de desplazamiento a lo largo del límite de placa causó deformación interna en la placa superior. Estos efectos se combinaron para elevar el fondo del océano unos 2 a 3 metros. Este repentino levantamiento generó el mortífero tsunami local a lo largo de la costa de Sudamérica y las islas Juan Fernández. Alertados por fuertes movimientos telúricos, residentes de la costa evacuaron hacia tierras altas. Inconscientes del peligro, muchos turistas no evacuaron y se convirtieron en víctimas del tsunami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!